La vida gira y la vida cambia y al cambiar te pone en posiciones distintas y la vida cuando gira y cambia a veces aletea alrededor de nosotros y sentimos de alguna manera que ese aleteo nos puede cambiar la existencia. Si te pones a resistirte a los cambios que la vida ya decidió que va a dar, querido Acuario, solo te haces daño. Es como quedarse encerrado cuando es la hora de salir o querer salir cuando no es la hora adecuada. El día tiene distintas fases, lo que se hace en la mañana es distinto de lo que se hace en la tarde. ¿No les ha pasado, querido Acuario, que planearon hacer una cosa en la mañana pero decidieron ir en la tarde y en la tarde resulta que una tormenta de vientos huracanados hace imposible que ustedes fueran? Fluir con los cambios de la existencia requiere una sabiduría también. Las etapas se terminan y hay un momento donde de verdad debemos decirle a la naturaleza será lo que tú dispones. Vamos para allá, Acuario. Reúne todas tus fuerzas. Por cierto, ese siete de espada significa sí en todos los tarots. A lo mejor la vida te va a dar un sí, pero sencillamente te lo va a dar en la hora, en el momento, en la circunstancia, con las personas que están planteadas para ti en la existencia. Nos aferramos mucho. Los acuarianos somos de aferrarnos mucho porque somos un signo de aire, pero un aire fijo. El aire solo está fijo en la estratosfera, es decir, más allá de nuestra atmósfera. Por lo tanto, eso es una cosa cósmica. Así que, Acuario, en lugar de aferrarte para que las cosas sucedan como tú quieres que sucedan, acepta cómo están viniendo las circunstancias que, por otra parte, no te queda más remedio con los astros que tenemos. Allá vamos con el segundo para Acuario. Acuario, una capacidad tuya también de volverte quien manda. Si tú quieres volverte, Acuario, quien manda en tu vida y tomar las riendas, te toca ser quien fija el rumbo, pero también quien analiza el mapa a seguir. Ningún navegante sale contra las olas. Incluso si yo quiero ir de un lugar a otro, tengo que ir por donde las corrientes me lleven. Y eso significa también aceptar la experiencia de las personas que fluyeron antes que tú, querido Acuario. Ok, angelitos para los acuarianos. Los principados. Los principados son los ángeles de las ciudades. Averigua en otra ciudad, en otra geografía, si es posible eso que tú quieres hacer. A lo mejor es un tema geográfico. Simplemente, querido Acuario. Voy para allá. No estaría de más cantarle a la divinidad. Dicen que quien canta sus penas espanta. Haz unos cantos a la divinidad a ver si te inspiran un poco más. De paso, Acuario, más allá de lo esotérico, lo nueva era, el canto conecta el lado derecho creativo del cerebro con el lado racional, poniendo a trabajar la corteza cerebral. Así que el cerebro se involucra cuando tú cantas. Hay gente que canta algunas cosas, Acuario, que yo no recomiendo, pero bueno, ese es otro tema. Tú canta lo que tú quieras.